Como arepólogo, en el 2020 bautizo el libro Arepólogo y lo presenté en Venezuela y muchos países del mundo, conociendo a personas maravillosas. Barcelona, cociné junto al chef español Pedro Larumbe, incluyendo las arepas en su menú. París, un encuentro con el artista Elías Crespín, venezolano con una obra permanente en el Museo del Luz. Tuve entrevistas en radio y televisión. Conecté con los madeirenses, canarios, ingleses y norteamericanos. En Venezuela fui al estado de Yaracuy a explorar su gastronomía y arepas. Disfruté de un maravilloso mural con lenguaje braille. Conocí la Fundación Danac dedicada al estudio de la semilla del maíz y las hermanas estangas que me deleitaron con sus arepas piladas y cantadas. Y no podía faltar encontrarme con la agüita, sapo maracucha, el ají margariteño, la arepa con el suero larense y las visitas a Maracay, Valencia y Puerto Cabello. Y este libro que me ha acompañado por el mundo ahora está traducido en inglés, francés, japonés y muy pronto en alemán e italiano. Así estamos arepologizando al mundo. Exquisito vale.